Las confidenciales de Víctor López. Buenas noches. La alcaldesa electa de Barranquilla, Elsa Noguera de la Espriella, ha mantenido bastante prudencia respecto de quienes integrarán el gabinete. Sin embargo, las noticias están en capacidad de revelar lo siguiente. Tienen bastantes probabilidades de quedarse el actual secretario de Educación, José Carlos Herrera, amigo personal de la nueva alcaldesa, y también el secretario de Asuntos Jurídicos del Distrito, Modesto Aguilera. Y a propósito de quienes pueden llegar a integrar cargos importantes, el exinspector general del Distrito, Fernando Fiorillo, bastante cuestionado durante su labor, hace lobby para ser personero distrital. Cambiamos de frente. Hablemos de la gobernación. El gobernador Eduardo Verano de la Rosa se reunió anoche, de manera privada, en un restaurante del norte de Barranquilla, durante tres o un poco de más horas, con el gobernador electo, José Antonio Cejebre. Y un último datico sobre el gobernador. Hasta hoy, no había telefoneado a quien fuera su secretario privado, Jaime Amín Hernández, al menos para ser solidario con él en la derrota. Mañana volveremos con más notas confidenciales. Las confidenciales de Víctor López.